La moción personal, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, que ha hecho en mi persona el senador Carlos Navarrete, me da la oportunidad de hacer algunas precisiones. Toda vez que he presentado, acompañado de las firmas de diputados, diputadas y senadores de mi grupo parlamentario, un punto de acuerdo a efecto de que se exhorte efectivamente, respetuosamente, al IFE. El senador Monreal también incluye exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que inicien a la brevedad una investigación sobre los hechos consignados en la demanda EDS-V-1292-0VAPD-TVX interpuesta por la empresa estadounidense Frontera Televisión Network ante la Corte en el Distrito Centro, en California, Estados Unidos, de Norteamérica, con distintos colaboradores del candidato del PRI a la presencia de la República. Esa fue la alusión y ese es el contenido de mi punto de acuerdo que aquí vengo a presentar a nombre de mi grupo parlamentario. ¿Por qué lo hemos presentado? Porque, en primer lugar, estamos convencidos de que hay que acompañar este punto de acuerdo que se ha presentado por todos los grupos parlamentarios y que nos permitirá, si se quiere evitar cualquier conflicto de orden político-electoral, que se debe respetar la ley, que debe haber equidad en la campaña, que no debe haber recursos fuera de los establecidos y marcados por el IFE, es decir, más allá de los topes de campaña. No se debe utilizar el aparato gubernamental, federal o estatal para inclinar la balanza, no manipular las encuestas, terminar con la guerra sucia para desacreditar candidatos, no valerse del crimen organizado para ganar, no comprar ni coaccionar el voto, dejar que la gente vote en libertad. Por eso, mi grupo parlamentario y mi partido y recogiendo el espíritu de un gran caudal de ciudadanos y ciudadanas, refrendamos nuestro compromiso con la democracia, las instituciones que nos hemos dado y con la voluntad popular que se expresará en las urnas. Lo hará responsablemente también nuestro candidato a la presidencia de la República, siempre en el marco de la ley y con respeto absoluto al mandato del pueblo. Si todos respetamos la ley, el primero de julio estamos seguros que será una fiesta de la democracia. Pero, ¿por qué presentamos también este punto de acuerdo? ¿Por qué compartimos este gran acuerdo que contribuye a la estabilidad, la paz y la tranquilidad en nuestro país? Porque vemos signos ominosos que se están presentando en el país que hay que ponerles un alto. En razón de ello y tomando en consideración que la contienda electoral en términos generales viene presentando estos signos con un clima que no está generando las mejores condiciones de tolerancia y respeto a la pluralidad y la expresión libre de las ideas. Consideramos imprescindible, pues, que actuemos porque se registran una serie de eventos preocupantes. Solamente me referiré a algunos ejemplos porque siendo preocupantes hay que evitarlos. En el Estado de México, por ejemplo, se está utilizando a la policía estatal y municipal en casos concretos como Ecatepec, en casos concretos como Nicolás Romero, en casos concretos como Jiquipilco, en casos concretos como Chimalhuacán, en casos concretos en el interior y el conjunto del Estado. Y no debiéramos permitir que ningún gobierno municipal, ningún gobierno estatal, porque ahí, en el Estado de México, está muy observado. Somos parte de la federación, pero estamos en el centro del país y municipios como Ecatepec, en el Zahualcóyotl, están recibiendo luces, anuncios que permiten observar que hay signos de violencia que debemos evitar. ¿Qué necesidad había de tener aquí ciudadanos protestando y requiriendo justicia electoral? ¿Qué necesidad habría que nuestro candidato a la presidencia municipal de Ecatepec fuese en este momento en marcha a Toluca, exigir garantías? ¿Qué necesidad tendríamos de estar en los ministerios públicos levantando actas y negándose a ese derecho para que se nos acuse como responsables? Eso hay que evitarlo. Hacemos votos porque este punto de acuerdo se apruebe y expresamos nuestro compromiso con la democracia, con las instituciones. Muchas gracias, señor presidente.